Max Payne 3 Este juego recibió muy buenas críticas y se le recuerda mucho por utilizar viñetas de estilo novela gráfica en vez de video animado, además del ambiente film noir que traía, pero sobre todo la integración del bullet time en su jugabilidad. La secuela Max Payne 2 The Fall of Max Payne continuaba la historia del primero, en donde a punto de ser encerrado por las noches de violencia y venganza por la muerte de su familia, los cargos fueron retirados y queda libre. Años después, Max regresa nuevamente al departamento de homicidios y durante una investigación de rutina se enfrenta nuevamente con su pasado. La historia de Max Payne 3 se desarrolla ocho años después de los eventos del segundo, y Payne está muy lejos de ser lo que era antes. Su adicción a los analgésicos y al alcohol han hecho tirar su carrera por la borda. Sin su título de policía y sin trabajo en la corporación, Max deja la gran manzana para probar suerte en Sao Paulo, Brasil, en donde ahora trabaja en el área de seguridad pública. En esta nueva carrera protege a la familia de Rodrigo Branco, un magnate de los bienes raíces, pero por razones desconocidas, Max está aicionado y nuevamente tendrá que encontrar a los responsables de este incidente. De lo nuevo que conocemos de este juego es que la voz original interpretada por James McCaffrey está de regreso. Además, toda la captura de movimientos será hecha por el mismo James. Lo que antes se presentaba en viñetas de tipo novela gráfica, ahora evoluciona a un estilo más dinámico utilizando imágenes del juego. En cuestión de jugabilidad, el Bullet Time se activará en áreas y momentos donde se requiera el uso de este efecto. Esto, según Rockstar, ofrecerá momentos épicos a la acción, permitiendo eliminar a enemigos con la nueva interpretación del clásico estilo de Max Payne. También habrá un sistema integrado para cubrirse, agregando un elemento estratégico a la mecánica de disparar, esquivar y correr. Un punto que seguramente destacará son los detalles. Por ejemplo, las balas podrán destruir cualquier cosa dentro del nivel, como paredes, maderas, etc. El sudor en la frente, camisa y en las peleas se podrán apreciar, al igual que la sangre. También detalles en las armas, como el saltar de los casquillos y el movimiento del cañón en la pistola, son algunos de los muchos detalles que tendrá el juego. Por otro lado, la interacción con los compañeros jugará un rol muy importante en Max Payne 3. Cientos de horas de captura de movimiento se aplicó para cada personaje, haciendo los encuentros completamente únicos. Yo soy Mario Osano y nos vemos mañana para más de videojuegos aquí en Punto G. ¡Gracias!